Si usted es de los que infringe la ley cuando conduce, seguramente el caso que estamos a punto de presentarle le hará pensarlo dos veces antes de pasar por alto el reglamento de tránsito. Se trata de un conductor que tendrá que pagar más de 400 dólares en multas. Fabiola Hernández nos explica por qué. Imprudencia al volante. El conductor de este pícap transitaba sobre la séptima avenida Norte y novena calle Oriente de Santa Tecla y al parecer tenía la misión de burlar la ley, sin imaginar que una cámara de videovigilancia le grabaría su desconcertante recorrido, haciéndolo acreedor a 10 infracciones. En el video se observan claramente los hechos ocurridos y cómo el conductor se pasa por alto el reglamento general de tránsito. Las faltas comenzaron al no respetar la fila vehicular. Esta acción que es multada, con 34 dólares con 29 centavos. Tampoco respetó la luz roja del semáforo. Infracción que es castigada, con una multa de 57 dólares con 14 centavos. Él circulaba sin mayor temor, cometiendo una tercera infracción, al retroceder o efectuar maniobras en vías de mucho tránsito. Multada con 57 dólares, con 14 centavos. Por si eso fuera poco, el conductor cometió una cuarta multa, al detenerse sobre zonas de seguridad peatonal, hecho que le costará 34 dólares con 29 centavos. Y avanzaba, sin remordimiento alguno, y respetando además las señales de precaución. Acción por la que deberá pagar 34 dólares con 29 centavos. Esto lo llevó a cometer una sexta infracción, colocarse en carril que no corresponde en boca calle, para iniciar la marcha. Esto corresponde a otra multa de 34 dólares, con 29 centavos. Y pese a que estaba señalizado, él conducía en sentido contrario, una acción considerada grave. Y será sancionada con 57 dólares, con 14 centavos. Por si eso fuera poco, a su paso casi arrolla a un peatón, por lo que también cometió una octava infracción, al no conceder el paso a peatones. Y es multada, con 34 dólares con 29 centavos. Pero su imprudencia continuaba cometiendo una novena falta, al no respetar el derecho de la vía. Multa que le costó 34 dólares con 29 centavos. En su recorrido se observa como casi choca frontalmente contra otro conductor, realizando una décima infracción, al sobrepasar un vehículo, cuando otro venga en dirección opuesta, y dicha maniobra cause peligro. Sancionada con 57 dólares, con 14 centavos. Ahora, gracias a sus actos irresponsables, deberá pagar 434 dólares con 30 centavos, por todas las infracciones cometidas, las cuales no solo pusieron en riesgo su vida, sino también la de los demás. Y aunque el conductor pensó que saldría bien librado, su hazaña fue capturada por el centro de monitoreo de la ciudad tecleña, que está presente 24-7. No hay policía, no hay agente del cáncer, hay una cámara en el lugar, y eso deben de conocerlos todos. Todo Santa Tecla está siendo monitoreado. Ayer pudimos observar a una persona que cruza en sentido contrario, habiendo señalización en el lugar, poniendo en peligro la vida de personas, pudiendo chocar con otro vehículo. Para quienes transitan por esta vía, este tipo de hechos son el pan de cada día. Tal parece que hay conductores a quienes infringir la ley. No les preocupa. Nosotros les sirvamos a veces para que retornen de nuevo, porque es peligro que viren en sentido contrario. Y algunos que obedecen, otros no. Es bien seguido, lamentablemente. Lo tremendo es la imprudencia de esa gente que de repente se pasan en sentido contrario. Porque ahí está el voladito que dice un solo sentido. Les vale. Esto deja una gran lección para los demás automovilistas, quienes lo pensarán dos veces, antes de incumplir la ley. En sentido contrario, es peligroso, porque pone en peligro la vida de otra persona, aparte de la de él, ¿verdad? Imagínense cruzarse así, o sea, es indebido, ¿verdad? Por eso siento que es muy importante siempre fijarse cuando el chema por estar en rojo o en verde, y ver la señalización. Muy mal, porque creo que exactamente sabía que él no podía hacer eso en esa calle, ¿verdad? Pero supe que ya le multaron, entonces tal vez le queda experiencia para no volverlo a hacer. Recuerde que es importante cumplir al pie de la letra el reglamento de tránsito, y que no hayan autoridades en la vía. No garantiza que usted no vaya a ser infraccionado. Camarógrafo Marlon Méndez, Fabiola Hernández, Noticias Cuatro Visión.